Todo, todo en el aire, en el agua, en la tierra, desarraigado y ácido, descompuesto, perdido. El agua hecha caballo antes que nube y lluvia, los toros transformados en sumisas poleas, el engaño sin malla, sin tutú, sin pezones, la impúdica mentira exhibiendo el trasero en todas las posturas, en todas las esquinas, las polillas voraces de expediente cocido, disfrazadas de hiena, de tapir con mochila, las techumbres que emigran en oscuras bandadas, las ventanas que escupen dentaduras de piano, cacerolas, espejos, piernas carbonizadas... Porque mirad, sin musgo, mi corazón de yesca, qué hicimos, qué hemos hecho con nuestras pobres manos, con nuestros esqueletos de invierno y de verano, desatar el incendio, aplaudir el desastre, trasladar sobre caucho apetitos de pústula, prostituir los crepúsculos, adorar los bulones y los secos cerebros de nuez reblandecida. Como si no existiera más que el sudor y el asco, como si sólo ansiáramos nutrir con nuestra sangre las raíces del odio, como si ya no fuese bastante deprimente saber que sólo somos un pálido excremento del amor, de la muerte.